Si tú no piensas en el amor, al igual que yo, es una gaya pasadera Si tú no piensas en el amor, al igual que yo, es una gaya pasadera Si tú no piensas en el amor, al igual que yo, es una gaya pasadera Si tú no piensas en el amor, al igual que yo, es una gaya pasadera Si tú no piensas en el amor, al igual que yo, es una gaya pasadera